Ciudadano Francisco Villarreal Cháires, Presidente Municipal, Constitucional. Se encuentra también con nosotros el licenciado Alfredo Escamilla Ricaldaig, Primer Regidor. Se encuentra con nosotros la ciudadana Sandra Marcelina Cabrera Hernández, Sexta Regidor. Se encuentra con nosotros la diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado. Se encuentra con nosotros la licenciada Patricia López Aldave, titular del Consejo Estatal de Población y Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipina Tlaxcala. Se encuentra con nosotros también la licenciada Nadia Secua Aguilar, Jefa del Departamento de Vinculación y Promoción del ITC, en representación del titular del Instituto, el licenciado Juan Antonio González Necoechera. Se encuentra también con nosotros el licenciado Iván Teomitzi Solís, Director del Instituto Municipal de la Juventud. También está con nosotros el licenciado Abel Hernández Aguilar, Presidente del Comité Organizador de la Feria del Niño y la Niña 2019. Muy bien, a continuación, el Presidente Municipal, Francisco Villarreal Choérez, dará su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con respeto a la licenciada Cruz Vera Díaz, diputada del Congreso Local. También agradezco la presencia de la licenciada Patricia López Aldave, titular del Consejo Estatal de Población y Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Además, a la licenciada Nadia Cepo Aguilar, jefa del Departamento de Vinculación y Promoción del ITC. A nuestro amigo Abel Hernández Aguilar, que es el presidente del Comité de Feria de la Niña y Niño, aquí en el municipio de Yauquemeca. Además, a los regidores que nos acompañan, aquí a nuestro amigo Iván Teomitzi, que es parte fundamental para llevar a cabo estos eventos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación, quienes nos apoyarán a informar a la ciudadanía de este importante evento de la Feria de la Niña y el Niño. Comentarles que por decreto del Congreso del Estado de Tlaxcala, se declara que el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, se lleve a cabo la celebración de la Feria de la Niña y el Niño, con sede en la Comunidad de Santa Úrsula, Cimatepec, publicado en el periódico oficial de fecha 26 de diciembre del 2018. Esta celebración se pretende generar con actividades que propicien el conocimiento y difusión de los derechos de las niñas y los niños, y además los adolescentes. El intercambio cultural infantil y el conocimiento y promoción de la diversidad cultural del Estado de Tlaxcala, así como en las que se inculque la participación político-democrática en los asuntos públicos. Es por ello que nuestro programa contiene las actividades necesarias para que nuestros infantes se diviertan aprendiendo. Mencionarles que hemos recibido con agrado este decreto, el cual nos compromete a seguir trabajando para generar políticas públicas a favor de las niñas y los niños de Yauquemeca y también del Estado de Tlaxcala. Mi compromiso es seguir tocando puertas en todos los sectores de la comunidad tlaxcalteca para poder llevar a cabo una feria digna año con año. Quiero agradecer de manera infinita a nuestra diputada Luz Vera Díaz, que sin el apoyo de ella no hubiera sido posible llevar a cabo esta iniciativa, que ya es un decreto para que se lleve a cabo año con año este evento de Yauquemeca. La diputada ya sabe que aquí Yauquemeca, en su casa, sea usted bienvenida y agradecidos con usted. Muchas gracias, buen día para todos. Muchas gracias. A continuación, se dará lectura del programa de actividades a cargo del licenciado Iván Teomitzi Solís, director del Instituto Municipal de la Juventud. Bueno, buenos días. Con el permiso del presidio, me voy a permitir presentar las actividades que estarán realizando el sábado 21 de diciembre y domingo 22 de diciembre. Empezamos a las 12 del día, el sábado 21, con la inauguración de esta Feria de la Niña y el Niño 2019. Posteriormente, a las 12.30, estaremos realizando un cinemóvil con alguna película infantil que estaremos proyectando. A las 14 horas, tenemos juegos tradicionales como serpientes y escaleras, como carna de costales y demás juegos tradicionales para que los pequeños se diviertan. A las 15.30 horas, estaremos presentando a un grupo de títeres de la compañía La Bruja de Guamantla Tlaxcala. A las 4.30, estará la presentación de Cian Cuentacuentos. De 5.30 a 7.30, habrá juegos mecánicos gratis para todos los pequeños y pequeñas que nos acompañen. A las 6 de la tarde, tómate la foto con Santa Claus y espectacular caída de nieve. Todo esto el día sábado 21 de diciembre. Posteriormente, el domingo 22 de diciembre, de igual manera, arrancamos a las 12 del día con la bienvenida de las autoridades estatales y municipales que nos hagan favor de acompañarnos. Haremos 12.30, un show de payasos. 13.30, una miniferia que traerá varias actividades para los pequeños y las pequeñas. A las 15.00, estará presente la Orquesta Infantil de Santa Úrsula Cimatepec. A las 16.00, estará presentándose Mexican Circus, una compañía poblana, que es un show de payasos, malabares, espectáculos de hulas, fuego contact, monociclo, contorsión, ruedas ir, mástil chino, cuerda floja y telas aéreas. A las 16.00, estará presentándose la Pastorela del Grupo Cultural Nosotros por Tradición del municipio de Chautempa. Y a las 17.00, estará el Coro Ensamble Vocal Contemporáneo. Finalmente, cerraremos de 7.30 a 9.30, con juegos mecánicos gratis para todos los pequeños que estén presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. A continuación, le pedimos al licenciado Abel Hernández Aguilar, Presidente del Comité Organizador de la Feria del Niño y la Niña, nos pueda dirigir un mensaje. Muchas gracias. Muy buen día. Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Agradezco, amigo Presidente, la integración o el reconocimiento que se me da en esta mesa, en esta rueda de prensa. Asimismo, a mi diputada Luz Vera Díaz, quien gracias a ella en especial, se lleva a cabo esta iniciativa. Esta iniciativa, pues comentarlo es bueno. No fue fácil, no fue fácil, pero afortunadamente se llevó a cabo. La feria, al llevarse a cabo por sexto año en esta ocasión, pues obviamente, pues, esperamos estos resultados tan favorables que se ven, toda vez que se había hecho únicamente por tema ciudadano, por aportaciones ciudadanas y de manera local. El realizarla o tratar de llevarla a nivel estatal es para poder integrar a más jóvenes, a más niños, para poder rescatar esos valores. La integración familiar, y muchas veces por falta de convivencia, por falta de recurso monetario, se nos es difícil asistir a una feria. En esta ocasión, pues ya con la integración de nuestro legislativo y así como nuestro ejecutivo, pues creo, creo, estoy seguro más bien, que va a ser algo totalmente diferente. Agradezco a todos los integrantes de esta mesa, agradezco a cada uno de los diputados de esta legislatura, puesto que de no ser por su voto, no hubiese sido posible esta iniciativa. Espero podamos darte la detonancia que se espera para poder hacer felices a más niños. Esta detonancia, pues se espera no mucho, a tres años, para poder integrar y darle el complemento total a esta feria. Una fecha muy especial, diciembre. Momentos que se dan de calidad humana, momentos que se dan en tema familiar. Tenemos vacaciones de los niños, tenemos motivación moral y tenemos convivencia familiar. Por ello se elige esta fecha. Bien. En este programa de feria o las actividades, me tomo la libertad de hacer expresa esta sorpresa que veníamos trabajando. Puesto que por las fechas, las fechas que se dieron, pues fue muy pronto el tema administrativo. Ofrezco una disculpa a mi querido presidente, por prácticamente 20 días para poder administrar esto, para poder organizar este programa. Entonces, pues bueno, su servidor tuvo que hacer un viaje, un viaje para poder concretar un contrato con un amigo o actor, José García, el chuponcito, que una vez concretado, pues obviamente se hace pública ya lo que es esta noticia. Esta sorpresa, ¿por qué razón? Porque con él, las veces que se ha trabajado, nos hemos llevado un sabor de boca por el tema de la integración familiar con los niños. Es muy apreciado. Entonces, él aceptó ser el padrino de esta feria. Entonces, espero que año con él ya lo tengamos por acá. Y muy agradecido, de verdad. Por ahí les voy a hacer llegar un video que grabó para invitar a los amiguitos. Y bueno, va a estar por aquí él. Entonces, él estaría a las 12 del día, yo creo, un poquito antes, por el tema de fotografías y cosas que los amiguitos le piden. Bueno, sin más por decir, les agradezco, les agradezco de corazón a todos los papás, a todas las familias, a cada integrante de la estructura que confió su firma para respaldar esta iniciativa. Como tal, es una iniciativa ciudadana respaldada por la Fundación Cultural Abel Hernández. Les agradezco. Buen día. Agradecemos mucho su mensaje, licenciado. A continuación, solicitamos a la diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso, nos dirija su mensaje. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero decirles que si no es por ustedes, realmente esto no tendría la difusión adecuada de lo que se refiere a un evento estatal como lo es ya la Feria del Niño y la Niña. Si es bien cierto, esta iniciativa fue llevada al Congreso, a su servidora que representó la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se había venido trabajando con antecedentes desde la 61ª legislatura en donde no le habían hecho caso. ¿Por qué lo creímos importante? Reconocemos que a nivel mundial, o en la mayoría de los países, pues el 30 de enero, perdón, el 30 de abril es reconocido como el Día del Niño. Sin embargo, solo se ha enfocado en darle un regalo, en hacerle un pequeño convivio en las escuelas, los tostán, y hasta ahí no le tomamos la importancia que realmente amerita el tener un niño en nuestra casa. Esta Feria del Niño va más allá de un simple regalo, sino de hacerle llegar a través de las dependencias quienes forman parte de este comité organizador, que es CIPINA, Turismo, Derechos Humanos, el ITC. Son aquellos que realmente deben de informarles a ellos cuál es su rol como niños en nuestra sociedad. Y a través de esta Feria lo que pretende es llevarles ese conocimiento a ellos y que sepan más allá de que son hijos de una familia, que son integrantes de un DX y se apellida en Z, sino que son parte también de una sociedad y como tal también tienen derechos y también tienen obligaciones y que serán dados a conocer a través de las instancias que forman parte de este comité y que estarán dando la información a los niños. Esta iniciativa cuando llega al Congreso se cree prudente porque sabemos que en el Estado es necesario impulsar nuestra infancia para poder tener un mejor Estado y desde ahí partir a tener un mejor país. Fue aprobada el 6 de diciembre del 2018 y fue publicada el 26 de diciembre del mismo año. Hoy vemos por primera vez ya integrada, a pesar de que se venía haciendo, estamos integradas las autoridades para poder respaldar una buena causa. Acciones como estas creo que fortalecen a nuestro Estado y si hubiera más iniciativas que pudieran sobresalir dentro de nuestro Estado, que tenemos mucha cultura, que es parte también de esta iniciativa dar a conocer la cultura que tienen nuestros municipios y se han tenido pláticas con, por ejemplo, como la Fundación Con Camín, quienes nos han abierto la puerta no solamente a que sea un tema local, sino también nacional e internacional. Y creo que podemos ser más allá de un Estado pequeño en el país y en el mapa, sino venir a ser un ejemplo para que de aquí muchos más vean a la infancia, no solamente como un pequeñito que está en mi casa, sino como una parte integral e importante de nuestra sociedad. Agradezco la anfitrionía del presidente, la apertura que ha tenido para poder realizar y desde luego la buena disposición de las dependencias involucradas para estar. Lo vimos en la primera reunión integradora del comité, donde estuvieron presentes todos los integrantes. Agradecer también al ITC la buena voluntad que ha tenido para estar aquí a través de nuestro amigo Juan Antonio González y su representante. Yo creo que es la encargada de esta parte del ITC y por eso está aquí. Y desde luego al licenciado Aver, que si no fuera por todo el comité que integra esta feria, pues hoy no estaríamos aquí reunidos dándole una apertura a la infancia en nuestro Estado. Y muchísimas gracias a ustedes y vuelvo a repetir que son parte muy importante en esto porque a través de ustedes nos vamos a dar a conocer en todo el Estado y no dudo que en todo el país. Muchísimas gracias y buen día.